Hola, naturalitos, ¿cómo están? Espero que muy, muy, muy bien. Y bueno, les voy a presentar a Jerónimo. Él es Jerónimo, mi chihuahueño viejito. Él está viejito ya, él está viejito. ¿Perdad que estás viejito? ¿Verdad? Ya está ahí todo quejumbroso. Como que dice, ¿qué onda? ¿Qué me van a hacer? Y bueno, él es Jerónimo, tiene conmigo como 11 años. 11 años ya Jerónimo conmigo. Y él es el que me acompaña, el que sabe si estoy enojada, si estoy triste, se porta bien. ¿Verdad, Jerónimo? Ya se los había presentado, ya les había hecho un video de Jerónimo. Y ahorita como que se siente mal, les digo que vomitó. No sé por qué vomitaría. ¿Vomitaste? ¿Vomitaste? Y bueno, Jerónimo nació con su patita así, 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 dobladita. Él no pisa con este piecito, con esta patita. Él no pisa. Nada más pisa con sus tres patitas. Y bueno, de repente como que se pone, no le gusta jugar con Gala porque, pues Gala trae ahorita toda la energía. Y él pues ya, él lo que quiere nada más estar dormidito. Se para a comer, a tomar agua. ¿Verdad, Jerónimo? Me acompañas a cenar, a comer, ¿verdad? Y quieres que te comparta de lo mío. ¿Sí? Bueno, pues él es Jerónimo. Fíjense abajo porque está así como muy... Como que le duele la pancita. Ahorita voy a checar. Y bueno, naturalitos, Jerónimo es un chihuahueño. Y su mamá acaba de morir hace como dos meses. Dos o tres meses. Su mamá se llamaba Viena. Y tiene un hermanito que está en casa de mi hermana. Y me estaba acordando. Sí. En casa de mi hermana. Y bueno, pues esta es la historia de Jerónimo. Ahora me falta presentarles a Gala. Gala es una cabezona. Gala trae la pila a todo lo que da. Este, le hablo y no me hace caso. Pues es lo que se adapta. Tiene muy poquito con nosotros. Y no le gusta que la alce. No le gusta que la apapache. Este, le pongo así como un cojincito. Para que se eche, se duerma. Y no, no quiere. Le gusta el piso. Yo me quiero imaginar porque está haciendo mucho calor. Mucho, mucho. Y toma demasiada agua. Está muy bien. Está muy bien ella. Con toda la pila, todo lo que da. Ya les estaría haciendo un video de Gala. Este, está hermosa. Hermosa, hermosa, hermosa. Y trato de que no se peleen estos dos. Porque, pues, Jerónimo con su patita, pues, apenas puede. Este, no le gusta mucho que lo moleste. Y bueno, estoy al pendiente siempre, siempre de los dos. Y bueno, naturalitos, pues, ahí está. Ya les presenté nuevamente a Jerónimo. Este, y, y está. Yo decidí quedármelo porque yo dije, este, nadie. ¿Por qué no, no, no? Cuando fue la camada de Viena, no, no fue, este, de venderlos. Porque no, no los vendimos. Los regalamos para gente que sabíamos que iba a ser responsable. Y yo dije, no, pues, no, no, yo no voy a regalar a Jerónimo. Ni lo voy a dormir. Porque mucha gente me decía, es que duérmelo. Con su patita él no va a poder, ¿no? Ya lleva 12 años conmigo y aquí sigue Jerónimo. Y bueno, él ya me sabe todo. Vean, ya se fue a su lugar. Él no da lata de nada, de nada, de nada. Y bueno, naturalitos, pues, ya les platiqué de Jerónimo, un chihuahueño hermoso. Y bueno, pues, por hoy ha sido todo. Por favor, cuídense mucho. Recuerden que en casita siempre nos están esperando.